Mi nombre es Matías Lanzfranconi, soy ingeniero en materiales, recibo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde chico siempre me dediqué a crear e innovar en todas las cosas que a mí me gustaban. En lo laboral tuve un paso muy fugaz por la industria metalúrgica, tuve algunos meses trabajando para Tenaris, que es una empresa del grupo de Chint, una multinacional, en el cual escapé rápidamente, porque claramente mi perfil no es el de una multinacional. Y estando en Mar del Plata comencé a trabajar con un grupo de investigación y desarrollo del Instituto del Intema, el Grupo de Materiales Compuestos. El Intema es un instituto nacional de tecnología de materiales, es el más grande de Latinoamérica, tiene 400 empleados, entre investigadores, técnicos, personal profesional. Y bueno, yo estuve trabajando en el grupo contratado para desarrollar soluciones tecnológicas para ciertas empresas que tenían necesidades específicas, ¿no? Y empezamos trabajando, yo empecé trabajando con algunas empresas como Bonano, que es una metalúrgica de acá de Mar del Plata, que hacen acoplados. Tenían problemas con los adhesivos que usaban para pegar las diferentes piezas del acoplado. Trabajamos en esa parte, solucionamos, digamos, sus problemas con la adhesión. Digamos, la expertise que yo tengo y la del grupo en el cual estuve trabajando en ese tiempo son materiales compuestos, termopoliméricos, estos son resinas, digamos, plásticos. Hicimos también desarrollos para CONAE, en ese momento estaban trabajando en el desarrollo de una plataforma de lanzamiento aeroespacial. Trabajamos en el desarrollo del material para la plataforma de lanzamiento. Estuvimos trabajando con YPF. Ellos en 2009, más o menos, comenzaron a desarrollar toda la tecnología que necesitaban para la explotación de pozos terciarios, que son significativamente distintos de los pozos normales, pozos petroleros, en el cual necesitan, digamos, cañerías que soporten condiciones mucho más específicas. Desarrollamos una resina para poder hacer las cañerías RFB, o sea, cañerías de epoxi reforzadas con fibra de vidrio, que soporten 95 grados de temperatura en uso. Trabajé también con ese grupo en un proyecto internacional donde se desarrolló una resina a partir del agua de lavado de aceitunas, o sea, con el residuo de las aceitunas creamos un polímero, o sea, un plástico para poder hacer piezas. Y bueno, uno de los proyectos más grandes en los cuales participé fue el desarrollo de nanoarcillas, que es un material que agregamos a diferentes plásticos para darle propiedades funcionales. En este proyecto había un montón de empresas involucradas, como YPF, que tenía, digamos, particular interés en desarrollar tecnologías para las cañerías de petróleo. Laboratorio Gion, que es una empresa química de acá, de Mar del Plata. Albano Bosuol, Axur, que son empresas de inyección de piezas, de autopartes, de botellas de bebidas. Para todas estas empresas teníamos un objetivo específico, una solución específica que se lograba a partir del desarrollo de las nanoarcillas. Y, por ejemplo, en particular para YPF estábamos trabajando en mejorar la tecnología que ya habíamos desarrollado, digamos, del RFB con la resina específica para trabajar a 95 grados. Y a eso le agregamos, digamos, nanoarcillas que desarrollamos para mejorar la vida útil de esa cañería. Y esto es porque los pozos petroleros terciarios se inyecta agua de mar normalmente dentro del pozo y se extrae el petróleo arrastrándolo con el agua y el agua sale a mucha temperatura, 80, 90 grados, arrastrando barros, piedras, etcétera, y un poco de petróleo. Y este agua salada genera una corrosión tremenda en todo lo que son cañerías metálicas, cañerías de acero. Entonces, ahí es donde empiezan a tener mucho uso las cañerías RFB, que son la línea de plástico reforzadas con fibra de vidrio, pero también tienen un efecto de degradación el plástico por el agua, de evasión hidrolítica. Y esto es que el agua encuentra algún intersticio en donde meterse y penetra dentro del material y se encuentra un camino por el cual moverse dentro del material va a penetrar en el núcleo del material y va a empezar a degradarlo. Y esto se traduce en que va perdiendo propiedades y eventualmente se rompe. Entonces, las nanoarcillas que desarrollamos lo que hacen es evitar ese efecto, se mezclan en el material y van a parar en la interfaz al lugar, digamos, a ese camino que tiene el material bloqueando ese camino. El camino, digamos, es entre la fibra y la resina. Bloquea ese camino y hace que el agua que se meta le cueste muchísimo más trabajo caminar dentro del material y llegar hasta el núcleo. Y entonces, de esa manera, aumenta significativamente la vida útil del tubo en tres o cuatro años. Bueno, las aplicaciones de este desarrollo que hicimos son varias. Lo que les dije, también se usa para autopartes, para refuerzos en autopartes, para las botellas de bebidas. También genera el mismo tipo de efecto, el efecto barrera, digamos, permitiendo embotellar bebidas con muchísimo más contenido de gases, como la cerveza, por ejemplo, en envases plásticos. Y también tiene un efecto anti-llama, como retardante de llama, digamos, se puede utilizar como aditivo, como retardante de llama. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la tecnología. El foco de la charla es la innovación. Entonces, ¿qué es para nosotros la innovación? Para nosotros es el proceso de convertir una idea en un bien o un servicio que cree valor. Y esto significa que tiene que satisfacer la necesidad de alguna persona. Es decir, es necesario detectar un problema o una necesidad a resolver y la tecnología es la herramienta que nos permite resolver ese problema. Las grandes innovaciones se resuelven juntando dos grandes ideas y generando una aún mejor. Y un ejemplo hermoso de eso es la valija con ruedas. Las valijas existen desde hace miles de años. Los romanos las utilizaban para sus viajes, para sus excursiones. Incluso se encontraban valijas de épocas prehistóricas. La rueda existe desde hace 5.000 años, por lo menos hace 5.000 años antes de Cristo. Pero no fue hasta 1970 que Bernard Sadow, que es un norteamericano que se encontraba haciendo un viaje de turismo en Puerto Rico con su familia. Estaba en el aeropuerto arrastrando todos, valijas pesadísimas, y vio pasar por el aeropuerto un maletero que lleva un montón de valijas, todas cargadas en un carro con ruedas. Y bueno, esto le generó la idea. Entonces cuando llegó a su casa, le instaló cuatro rueditas a su valija y con esa valija fue a visitar al dueño de Macy's. Macy's es una tienda muy conocida en Estados Unidos. Y el dueño de Macy's quedó fascinado con la idea y empezaron a comercializar las valijas en esos años. Y fue recién en 1970 que se llenó la patente de las valijas ruedas, o sea, 7000 años después de que se haya inventado la rueda. Esta es una frase de Einstein que, digamos, de alguna manera describe la manera en la cual encaramos la posición de problemas, que dice que si tenés una hora para resolver un problema, yo dedico 55 minutos en pensar en el problema y 5 minutos en pensar en la solución. Esto encuadra muy bien con la metodología de Design Thinking que es lo que usamos nosotros para generar soluciones. Es primero empatizar con el usuario, o sea, desarrollar un entendimiento muy profundo de las personas que van a usar o digamos del tipo de problemática que tienen, luego definir específicamente y de forma muy clara la problemática y generar a partir de eso una serie de ideas, una serie de soluciones a esas problemáticas, desarrollarlas y elegir una para pasar a prototiparla. ahí generamos un prototipo de esa solución lo más rápido posible que contemple los aspectos fundamentales de la solución y lo pasamos a testeo, se prueba directamente con el usuario y esto genera a partir de ahí se genera un círculo virtuoso en el cual se vuelve a trabajar sobre el problema, la idea y el rediseño del prototipo y es una mejora continua para lo que ocurre. Bajo este concepto de innovación fue que fundamos Negrotech que es una compañía en donde desarrollamos soluciones simples para la industria. Además de varias soluciones que dimos para distintas industrias, mayormente industrias de plástico y textiles, nos preguntamos cómo podemos hacer para que los deportes que es algo que a nosotros nos encanta sean mejores y sean más fáciles de disfrutar para todos. Entonces arrancamos el problema en el snowboard que es uno de nuestros deportes favoritos y analizamos la tecnología. Entonces las tablas de snowboard actualmente se construyen con un núcleo de madera normalmente son dos maderas una madera dura y una blanda se hacen laminado con esas dos maderas o sea se pegan por encima y por debajo se les pone dos capas de fila de vidrio se les pone también capas de gomas para evitar la vibración de la tabla encima de eso se pone una capa de pbt o de poliamida para recubrir todo todo el borde se usa un sidewall que normalmente es de de polietileno y debajo de ese sidewall va un canto de acero y en el fondo se pone una capa de polietileno de ultra alto proceso molecular bueno y todo esto es una mezcla de un montón de materiales distintos complejos que van todos pegados con resina epoxi entonces la complejidad de esto hace que la tabla pueda llegar a tener roturas de este tipo como de agregnaciones o bueno roturas más críticas pero hace que la tabla sea muy cara pagamos en promedio unos 500 dólares por una tabla de snowboard que tan solo dura 40 días o sea es decir después de 40 días de usarla si es que no llegamos a una rotura crítica el núcleo de la tabla tiene un desgaste tal que la tabla ya es inútil y los materiales no pueden ser separados entonces se transforma en una una pieza inútil de basura directamente entonces lo que desarrollamos fue el Naiobi digamos que Naiobi es un proceso en el cual desarrollamos un nuevo material que nos permite fabricar tablas de snowboard y esquíes de forma más simple creando productos personalizados y 100% reciclables y esto le permite a una persona que quiera hacer snowboard diseñar su tabla en línea eligiendo tanto los aspectos técnicos como los aspectos estéticos o sea le puede cambiar la imagen de la tabla como también el flex o el shake o el camber o el stance de la tabla y una vez elegida la tabla la puede comprar cuando la compra nosotros la podemos enviar directamente al lugar donde van a practicar snowboard o sea directamente a la montaña entonces la persona viaja ligera hasta la montaña no lleva a la rastra la tabla la disfruta durante los días que va a estar en la nieve y luego cuando quiere volver a su casa puede volver a su casa con la tabla porque es de él porque la pagó o la puede directamente dejar en la montaña si la dejan en la montaña nosotros le damos un crédito lo ponemos en su cuenta para una futura compra y recuperamos ese material esa tabla para reconvertirla en materia prima para generar una nueva tabla y la próxima vez que esa persona quiera ir a la nieve ya sea a ese centro de esquí o a otro puede entrar en línea y va a tener exactamente esa tabla que él conoce y que él usó y le puede hacer esos pequeños cambios que quiere probar esta otra vez para los centros de alquiler de tablas también este modelo es buenísimo porque pueden brandear su 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 tienda pero además tienen en promedio un 40% de renovación de equipos por año entonces le genera una disminución de costos enorme entonces nuestro modelo es completamente economía circular ingresa a materia prima para poder producir la tabla y luego esa materia prima que ingresó no sale nunca del círculo fabricamos la tabla se usa la tabla y la tabla de vuelta se vuelve a convertir en materia prima para generar una nueva tabla este es el equipo que tenemos hoy nos falta ahí en esa foto Alejandro que se sumó hace poquito somos jóvenes amantes de los deportes del esquí del snowboard del sandboard del kendo de alpinismo tenemos expertis complementarias de ingeniería de marketing de economía y de varios deportes acá les voy a mostrar un videito de un minuto bueno no quiero el video así que sin video después paso el link bueno nuestra visión es esta que están que están viendo tener menos cosas que las cosas digamos estén en una nube virtual y que yo me las pueda descargar directamente para usarlas entonces si este invierno yo quiero ir a la nieve a mí me gusta el esquí así que me voy a descargar mi par de esquí y voy a usar los esquís en la montaña y los voy a dejar en la montaña y en el verano que voy a ir a practicar sandboard voy a descargarme mi tabla de sandboard para practicar sandboard en Mar del Plata y no la voy a tener todo el tiempo voy a tenerla solamente el tiempo que yo la requiero es decir cuando viajo al lugar a practicar ese deporte esa es la visión que tenemos en eso estamos trabajando estamos desarrollando surf en este momento pero vamos a ir por todos los otros deportes el kite el kite surf el wakeboard el skate este de alguna manera es el camino que hicimos desde que generamos la idea empezamos a juntar dinero desde dinero propio premios en los cuales nos presentamos y ganamos inversiones todo ese dinero nos permitió generar prototipos y generar una patente sobre la tecnología luego generamos un MVP esto es un producto mínimo comercializable validamos ese producto con empresas de acá de Argentina lo probamos en Cerro Catedral ellos compraron tablas las estuvieron probando ahí directamente y en enero de este año hicimos un lanzamiento digamos una presentación en Estados Unidos en el Sea Snow Show que es una feria que es la feria que se hace de deportes de nieve en Estados Unidos donde presentamos el producto y el plan a continuación era lanzar el producto en el mercado local en este invierno pero bueno nos encontramos con el COVID que claramente cambia totalmente nuestros planes ya no vamos a poder lanzar en Argentina en este invierno hablamos con los centros de esquí los centros de esquí no van a abrir este invierno directamente lo que pensamos también es que esto se va a extender más allá de la cuarentena y va a cambiar significativamente también la temporada de invierno del febrero norte entonces tampoco es para nosotros una vía comercializar en Estados Unidos o en Europa durante el 2020 con lo cual nos encontramos con un problema que va más allá de un problema de desarrollo sino que encontramos un problema financiero nosotros tenemos que soportar hasta que todo esto se reactive hasta que nuestro sector que es el turismo se vuelva a reactivar tenemos que soportar financiadamente entonces básicamente lo que hicimos fue contar el dinero que tenemos y hacer de cuenta que durante los próximos 12 meses no vamos a tener ingresos y que tenemos que sobrevivir durante un año con lo que hay para poder después continuar con el impulso y retomar el plan de mercado que tenemos Charles Darwin dijo esto no es ni el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive sino el que es capaz de manejar los cambios de adaptarse a los cambios y eso fue lo que lo que hicimos durante las últimas semanas nosotros teníamos todos los cañones enfocados en Nairobi y todo el resto de los desarrollos que trabajamos en Nairobi los habíamos puesto en pausa bueno ahora decidimos bajarle el ritmo en Nairobi achicamos completamente los costos en eso y empezamos a tratar de buscar soluciones a problemas que tengan que ver con la conjuntura actual entonces más allá de que por ejemplo salimos a hacer máscaras para repartir en los hospitales hicimos 1500 máscaras para poder donar en los hospitales a camaras de plata buscamos una solución que nos que nos dé una solución financiera de acá a 10 meses 12 meses o sea que cuando termine el pozo nosotros ya estemos arrancando con algo que nos genere ingresos y surgió la idea de hacer plásticos materia prima plástica con nanopartículas de cobre las nanopartículas de cobre lo que generan es un efecto antimicrobiano es decir que si alguna bacteria o algún virus se digamos termina contra ese plástico es sobre la superficie de plástico después de un cierto tiempo la partícula de cobre genera una irradiación una radiación que mata a ese virus o a esa bacteria entonces analizamos el problema tanto del aspecto del desarrollo tecnológico de generar pellets de plástico que permitan generar piezas o telas plásticas con ese aditivo puesto dentro y también analizamos desde el punto de vista del uso digamos si realmente fuese efectivo generar por ejemplo barbijos con eso o unos guantes o la suela de la zapatilla para que uno esté tranquilo cuando viene por la calle y entra a su casa de vuelta y esté tranquilo de que después de algunos minutos si llegué a pisar y contaminar la zapatilla ese patógeno va a morir entonces bueno de vuelta a la problemática lo planteamos ok si vamos a desarrollar esto como lo financiamos porque con el dinero que tenemos hoy tenemos que sobrevivir 12 meses no podemos invertir dinero para hacer este desarrollo encontramos una convocatoria de la agencia de promoción científica tecnológica en el cual financian este tipo de desarrollos y armamos un consorcio entre nosotros Nairotech el Intema el Instituto de Tecnología de Materiales acá en Marlada y Scalter que es una empresa que es el mayor productor de textiles de polipropileno de Argentina entonces el foco del desarrollo es generar los pellets o sea la materia prima plástica de polipropileno con la carga de nanopartículas de cobre tal que genere que el material que se fabrique sea antimicrobiano bueno la charla fue un poco larga seguramente pero acá terminamos muchas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas que pueden hacerlas por el chat gracias Gracias por ver el video.